¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de La Nicoleta. Primero que nada, antes de arrancar este video, quiero decirte que si tenés el bug que no podés craftear con Moonstone ni Moonstone dentro de la era épica, subí un short a las 10 de la mañana en horario argentina para que veas cómo se soluciona. Es muy rápido, literalmente te lleva menos de un minuto, dos minutos, así que podés ir a verlo para poder craftear con tus Moonstone y Moonstone. Ahora sí, ya habiendo dado el aviso, vamos a estar repasando cuáles son las compulsiones con más potencial para poder ganar la era épica, cómo comenzó esta era épica, con qué runas se están utilizando más, cómo está el leaderboard con las compulsiones, hay algunas compulsiones que se repiten, otras que no, otras que cambian, que cambian algunas clases para poder tener algunas runas, así que vamos a estar dedicándonos pura y exclusivamente a eso para poder prever cómo, o intentar la prever en realidad porque también es muy difícil, cómo se va a desarrollar el resto de la era, sabiendo que hay algunas composiciones que están fuertes, al igual que en la era rara, como puede llegar a ser bubbles, como puede llegar a ser anemonas, como puede llegar a ser sandal venenos, ahora bien, se desbloquean nuevos charms, nuevas runas, perdón, y eso hace que haya sinergia con algunas nuevas clases. Comenzamos entonces viendo cuáles son las 10 runas más utilizadas dentro del top 100, bien, al principio, en el primer día en realidad de la era épica, tenemos, o los primeros dos días en realidad para cuando salga este vídeo, tenemos 46 energy shards, lo cual nos indica que casi el 50%, en realidad el 46% de los jugadores que están dentro del top 100 están utilizando energy shards, lo cual es una barbaridad, ya sea porque los jugadores que están en el top han conseguido energy shards y lo están utilizando en su equipo, o porque los jugadores que no lo tenían pero sí lo han conseguido han podido subir a ese top 100, lo cual indica que está muy muy fuerte. Después tenemos el bubble shooter, la misma runa que veíamos en era rara, en 34 runas que se están utilizando ahora mismo, 28 last twitch, lo cual también la convierte en una runa muy fuerte, pensando que last twitch energy shards y bubble shooter tienen una gran sinergia a la hora de hacer daño a Oe, el last twitch que cuando muere termina haciendo daño a Oe, entre comillas de la composición de bubbles, después vemos way of reptile, way of aquatic que se repite en este caso, composiciones que todavía siguen funcionando bien, way of reptile puede llegar a verse en composiciones tanto de spikes como composiciones de bubbles, bien utilizándolo en el back casi siempre ese reptil, pero seguramente empecemos a ver esos reptiles con last twitch y con gecko mask, así que ahora vamos a pasar a ver alguna de esas composiciones, después pasamos ya a otra runa épica como puede llegar a ser leech, que quita escudo del rival y por último tenemos rejuvenate para las composiciones que son un poco más de sustain o de mid range. Vamos a ver entonces cuáles son las composiciones que destacan, como les dije, la primera composición que es la de Enrico tiene energy shards y tiene last twitch mucho daño a Oe, Gecko mask en el back que además lo tiene con cactus, por lo tanto va a poder ponerse tanto con cactus y lo juega primero como con Gecko, lo cual viene súper bien para poder proteger de los Edward, por ejemplo, que venían en esta era rara molestando mucho mucho a las composiciones de bubble. Obviamente tenemos el energy shards que viene súper bien con esta composición que prácticamente te rampea en el primer turno, por no decir siempre. Entonces una composición que funciona muy bien, segundo tenemos una composición de sustain, lo cual puede llegar a sorprender, pero el rejuvenate que contrea muy bien composiciones de veneno y eso obviamente la hace muy fuerte casi dándole un 100% de movement rate, después Adaptive Program, lo cual hace que rampea muy rápido y el Moonlight Thief que va quitando fragmentos, lo cual esto viene súper súper bien, el Adaptive Program, el Moonlight Thief, perdón, contra composiciones de peces porque casi siempre están arriba en cuanto a Energy Fragments y obviamente en cuanto a energías. Si seguimos bajando entonces vamos a ver más composiciones de Sponge, obviamente con algunas de esas partes, por no decir muchas, evolucionadas. Joel Star Sponge obviamente evolucionada, vemos acá Nimos evolucionados también. Pasamos a ver entonces composición de Sandal, composición de Sandal que la vamos a ver bastante fuerte también, sobre todo las composiciones que utilicen ese Squirted con el Bloodmark, creo que es el Charm, no me quiero equivocar, a ver si lo veo acá más abajo. Blood Pact, bien, con este Charm que viene súper bien para poder pegar por debajo del escudo en caso de estar, por ejemplo, contra una composición de Bubbles, contra una composición Midrange, entonces viene súper bien. Por eso las composiciones de Sustain necesitan Resume o muchísimo Cleanse para tratar de que nunca le peguen por debajo del escudo. Entonces vamos a ver, creo yo, un incremento en el top de las composiciones y de relevancia en las composiciones de Sandal. Bien, fíjense que también lo estoy utilizando con Energy Shard, en este caso Pure Power y Lens of Truth, lo cual saca secretos. Y si no, hace un 20% más de daño, lo cual está súper, súper fuerte. Composiciones de Anemonas también empezamos a ver entonces. Ahora con otras clases, tenemos Energy Shard, lo cual no nos importa la clase, y Last Witch, que tampoco. Fíjense que está utilizando el Blood Pack, si no me equivoco, en los Slipless, lo cual va a ser nuevamente pegar por debajo del escudo, aunque nos pongamos Bleed, no nos importa. Last Witch, Energy Guru, para generar más energías incluso y además ir haciendo poquito a poquito daño a Oe. Tiene Taunt en el Back, lo cual le viene súper, súper bien para poder llevarse quizá a alguna distracción con S-Toothless Bite. Y vamos a seguir viendo entonces repetidas composiciones de Bables, hasta donde nos encontramos ahora una composición de Curses, lo cual va a poder llegar a funcionar muy bien como con Wickward, con Leech también, incluso con Last Witch podemos llegar a ver los Front. Moonlight Thief también viene súper bien con ese Papi que nos termina curando muchísimo. Y quiero encontrar una composición de Venenos, acá tenemos una composición de Perch, por ejemplo. Pero fíjense que las composiciones de Veneno por ahora no están tan fuertes, al principio era obviamente. Fíjense acá que, bueno, tenemos Energy Guru, Leech y Wickward, lo cual viene bastante bastante bien. Otra composición de Sustain, de Sponge, pero fíjense que Venenos ha perdido un poco de relevancia con composiciones tan tan fuertes. Cómo se jugaría una composición de Venenos, a ver si la terminamos encontrando acá. Cómo se terminaría jugando, este está en el top 35, bastante fuerte, pero con bastantes cartas evolucionadas también. Con Belon Master, Last Witch, Prehistoric Armor en caso de las Spikes. Y en, si no es con el caso de las Spikes, acá vemos un Poison Touch. Pero bueno, este está todavía utilizando cosas de la era rara con la runa de Venoki, que tranquilamente podría ir el Prehistoric Armor a pesar de no tener Spikes. Bien, composiciones de Little Owl, Aoe puede llegar a sufrir un poco más, ya que tardan un poquitito más en escalar y las Anímonas, el Sandal, te pasa por encima. Podríamos llegar a empezar a ver también algunas composiciones de Sturdy. Y aquí quiero mostrarles otra página que también nos muestra entonces cómo están separadas las composiciones. De acá tenemos hasta el top 1000, donde tenemos un 23% de Bubbles. Vemos aumentado entonces Sandal en un 14%, Poison en un 11,7%, más que Spikes incluso. Tenemos Feather en un 11,6%. Fíjense que acá vemos composiciones de Aoe, pero simplemente tenemos 4 en el top, lo cual hace que dentro del top 100 no tenga tanta importancia, pero dentro del top 1000 sí. Spikes, Anemonas, Sustain, Shinx, tenemos el Little Owl y acá algunas composiciones que son un poco diferentes, como puede llegar a ser el Confuse. Acá tenemos composiciones de Leafy, por ejemplo, tenemos composiciones un poco más híbridas de Snakeshar, entonces tenemos varias composiciones. Les voy a estar dejando estas dos páginas en la descripción para que puedan ir a verlas por su cuenta e ir actualizándolas todo el tiempo. Acá por ejemplo podemos ver las runas, está súper buena esta página. Y les voy a mostrar también la última actualización abajo a la derecha que ahora está cortado. Así que gente, hasta acá el video de hoy. Quiero que me digan qué composición van a utilizar ustedes, si ya saben, si todavía no lo saben. Les pido disculpas ahí, un poco mi pelo estaba un poco descontrolado. Pero nada, quiero leerlos en los comentarios, cómo les fue la era rara, cómo va esta era épica, perdón. Qué composición van a jugar, los espero por el stream y los leo todo el tiempo. Ya saben que me ayuda muchísimo que me dejen su me gusta y se suscriban si todavía no lo han hecho. Y nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Chau.